Vale gente, como estáis viendo en pantalla acaba de salir el cuarto desafío de navidad, vale Y pone golpea a un jugador con una bola de nieve en partidas distintas Seguramente mucha gente dirá, eh, que bola de nieve Vale, pues os explico, tenéis que hacer el desafío, el tercer desafío Y entonces ya os darán una bola de nieve, vale Esta bola de nieve que os voy a enseñar ahora, vale, que está por aquí Esta, vale, así que tenéis que hacer el tercer desafío Y después ya con eso ya lo podéis hacer Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que le dejéis un pez de like Que os suscribáis y nos vemos en un nuevo vídeo o directo Adiós chavales